cálculo y esto lo puedo cerrar verdad invertir nuevos bien y luego vamos a ir al historial de exacto para coger justo en el punto en el caso de que tenga que consultar la guía ya se queda en el lugar nos quitamos el reloj y saludamos a la gente amigos bienvenidos a un directo más de vuestro canal de videojuegos sentía violigaming episodio 88 verdad ya se está haciendo lento hoy supuestamente tendríamos que tener un boss tendríamos que tener el caballero del humo se llama el boss a priori no me ha parecido muy difícil insisto lo que me pueda parecer a mí está claro que después no tiene no tiene por qué tener nada que ver con la realidad y puede ser terriblemente difícil y tú la impresión que te das que no lo es tanto entre otras cosas porque la gente que hace las guías y que se pasan los bosses pues se lo ha pasado trescientas veces se conocen se conocen el set de movimientos los lo que todo lo que usar perfectamente y entonces la sensación que te da es que en el fondo es mucho más fácil de lo que en realidad es por eso digo a priori no me ha parecido muy complicado es una especie de caballero él es un es un combate lento es un combate lento la cual cosa no va bien para el tema de rodar seguramente cuando lleguemos al punto lo que haré será 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 a lo mejor revisar un poco el combate el set de movimientos que tiene el en la guía que estoy viendo lo hace sin ningún tipo de invocación la cual cosa pues podríamos probar sin hacerlo sin invocación a ver qué resultado nos da vale el violín está afinado vamos a quitar la musiquilla está y vámonos no es en esta hoguera es en esta zona pero no es en esta hoguera entonces vamos a irnos vamos a irnos a usar la plumita esta que yo le llamo la plumita esta y en realidad es la pluma de este estentia vale estentia a ver seguro que algún experto en el en el lore del videojuego nos dirá quién es estentia y como demonios una pluma suya ha acabado en nuestro inventario vale esto sería importante saberlo pero el amigo tía violi gaming que no va a perder hay que hecho ay si la hoguera estaba aquí melón hostia empezamos con tonterías eh empezamos con el viaje más tonto de estos 88 episodios que llevo se podría decir perfectamente que el viaje más tonto que acabo de hacer lo acabáis de ver ahora vale esto es planta del trono planta superior vestíbulo y yo creo que es vestíbulo es la inferior y ahora veremos hoy una hoguera más de estas vale ay madre de dios también se está haciendo ya con ganitas de jugar otra cosa eh madre mía vale a ver si recuerdo bien de la guía había que pillar esa plataforma que te lleva para abajo y en primer lugar no iremos a la zona del boss iremos primero a recoger una llave que nos va a servir para desbloquear una dejan buenísimas noches bienvenido primero en saludar muchas gracias por pasarte por aquí vamos a ir a por una llave que nos servirá para desbloquear una zona opcional como que no sé si en un futuro me interesa esa zona opcional lo que haré ahora pues de manera por prudencia vale vamos a coger esa llave esta es la llave que no puedo abrir y que en breve voy a poder abrir vale no debería ser muy complicado coger la llave es una zona en la que aparecen tres enemigos de estos de fuego con un arco que ya nos hemos cargado unos cuantos vale y después se ve un montón de ceniza entonces mirad esto es aquí vale es aquí mismo se ve un montón de ceniza como con estas figuras como estatuas con ceniza aquí ahora creo que hay una habitación con esos que están portando exacto un barril de explosivos vale entonces como siempre vamos a liarla parda vale basta con echarles una flecha a uno de estos cuando esté cerca de un barril no me acuerdo qué nota era para el ataque con... no me acuerdo si era do sostenido o do natural creo que era do sostenido para el ataque con flecha de fuego a ver... exacto... boom... a tu casa ves aquí ha caído un montón de gente y ahora aquí al otro lado también hay... mira ha explotado todo de un flechazo esto tendría que ser un logro la cual cosa también me molesta mucho en jugar en modo desconectado porque no tengo logros vale debería tener ya un montón de logros y no tengo ninguno aquí vamos a encontrar si recuerdo bien hasta tres criaturas de estas vamos a usar el truco intentaré lo de siempre el usar el truco de las paredes estas invisibles a ver si veis exacto que bonito es ya es que voy conociendo ya el videojuego vale estos enemigos por la guía se ve que tienen algún tipo de pared que no se las dejan pasar vale vale no pueden pasar esas paredes hostia no me ha pillado menos mal a ver si ahora me alejo este enemigo es bien bonito hay que decir eh vale 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 Lanza fuego, además. Entonces, tirarle flechas de fuego es malgastar flechas. Mira, qué tonto eres. Son duros, eh. Son duros. La verdad es que prefiero gastar un poco en flechas. Mira, ¿está envenenado? Sí, está envenenado. ¡Uy! Está envenenado. Tendría... Bueno, me ha pillado. Me no pasa nada. Vamos a seguir metiendo veneno. Vale. Mira, fíjate qué estrategia más buena. ¡Ay! Es que me ha pillado arrascándome la ceja. Vale, muere. Esta zona es muy fácil, ¿vale? Vamos a usar este mismo truco. Ahora vendrá otro. Intentaré hacer lo mismo. En vez de meterme con él a luchar... ¿Veis que hay un montón de objetos aquí? He escuchado algo y me he cagado. Entonces voy a intentar... Mira, ahí viene el otro. Vale, vamos a intentar irnos de él y aprovechar la misma pared esta que tiene pero a ver si llega hasta ahí. ¿Vale? Y haremos lo mismo. Le voy a marcar y lo envenenamos. A ver si se deja. Mira, parece que la pared ilusoria de este incluso puede ser que esté más adelante que el anterior, ¿eh? Bueno, mafazo que me como. No, está exactamente en el mismo lugar. Que es este, justo este punto. A ver si consigo envenenarle. Está envenenado. No me alcanza. Y más veneno. Estas flechas ya me lo decía. No sé si era Is de Magma quien me lo decía que estas flechas están muy rotas. Voy a tirar... Me quedan 70. Toma ya. Kato Gamer, buenas noches. Bienvenido. Aquí envenenando gigantes. Tío, ¿en serio? Bueno, me da un poco igual. O sea, no me preocupa muchísimo porque... Esta zona, estoy bastante seguro que eran tres gigantes. Ya no tiene que quedar ninguno más. El último estaba bastante cerca del borde. Creo recordar. Casi, casi tocando el borde. Estrategia. Me la acabo de inventar ahora pero me está dando buen resultado. Que es, era... No recojo nada, de hecho. Es casi, casi por aquí, creo. Eso es el ítem que tengo que coger, de hecho. Hasta ahí. Hay otro más, estoy seguro. Voy a coger la llave, por si acaso. ¿Veis? Esto es la llave que vamos a usar para desbloquear la siguiente zona. Me apetece bastante cargarme el último simplemente para recoger objetos tranquilamente. A ver si está por esta zona de aquí. Mira, ahí lo tenéis, ¿vale? Ya tengo la llave. Si palmar ahora no pasaría nada pero vamos a por los ítems también. Y vamos a seguir el truco que me he inventado ahora mismo de la pared mágica. No veo nada. Está el escudo en medio. A ver si viene el amigo. No lo veo. Ahí está. Creo que este arma en la guía comenta que para poder llevarla se necesita 60 de fuerza, ¿eh? Bueno, no pasa nada. Ya lo tengo donde quería. Voy a dispararle unas flechicas. Él no pasa de por aquí, hemos dicho. O sí pasa de por aquí, no lo sé. Lo miremos por si acaso. Mira, ya está envenenado. Quiero, por curiosidad, saber el veneno hasta cuándo, hasta cuándo le... Si con el veneno esto me lo llegaría a cargar o se va a curar antes de que acabe el veneno. O no va a caer antes de que acabe el veneno, me refiero. Vale, el veneno le dura bastante, ¿lo veis? Con el veneno esto sigue metiéndole aquí y el tío se va a su lugar. No, ya se le ha acabado el veneno. Aparece a la derecha una barra de color amarillo indicando que todavía está de veneno. ¿Vale? Ahí voy con el casco este de la maldición, tío. Va, a la hostia. Se me cansaba. Vamos a arreglar las cosas al estilo víbate en frío. Amazazos, claro que sí. Eso de ser precavido está bien pero llega a un punto que ya cansa. Vale, ahora aquí ya no queda nadie más. Tengo la llave y lo que estoy haciendo simplemente es para recoger objetos. Había algún alma de estas tochas, ¿eh? Estas de efigio humana por dos. Eso es fantástico. Veis, aquí tenemos es una zona bastante titanilla centellante por no sé cuántas. Resina de pino de carbón. Este ítem aplica fuego en el arma derecha. Hierba de tercer machita. Ni idea. Trozo de titanita. A ella le gusta la titanita. Incienso del escéptico que también no sé cuántos tendré porque no he usado ninguno en todo el videojuego. Recoger objetos, mira. Si veis, ahí está. Si chafo estas estatuas de ceniza no tengo ahora me he acordado que no tengo activado el eye tracker. Entonces voy a mirar de activarlo ahora. No sé si cargarme las estatuas. Porque debajo de alguna ha salido algún ítem. Vale. Parece que no hay ninguna más, eh. Parece que no hay ninguna más. A ver. Bueno. Nada mal. Zona limpia. Vale. Yo os enseño la llave. Voy a activar el eye tracker. Perdonad un segundo que chicos, eh. Porque ya que lo tengo es que pongo esto aquí porque si no no me sale la bandeja. No me acuerdo cómo se ve. Mira, alguien me estaba riñendo por Discord porque tengo muchas aplicaciones abiertas a la vez. Ya está. Perfecto. Ya lo tendrías que estar viendo, ¿verdad? Genial. Vamos allá. Entonces, vamos a ver una zona opcional que tiene esta torre de bruma. No sé qué contenido hay. ¿Vale? No sé qué va a haber exactamente en esa zona opcional. Lo que sí que sé es que no hay boss. ¿Vale? No hay un boss. Creo. Si lo hubiera pues lo veré después en otro episodio. Kikork, muy buenas noches, eh. ¿Cómo va? Perdona que no te haya visto el mensaje anterior. Estamos aquí seguramente en un rato veremos el boss de la zona. ¿Vale? El caballero del humo creo que se llama. Antes de entrar en el caballero del humo Gevinaga, buenísimas noches, bienvenido. Crack. Antes de entrar en el caballero del humo lo que tendremos que hacer es, ¿os acordáis de una especie como de estatuas de fuego que tenías que clavarles unas estacas? Y lo que hacían principalmente era chetar lo que había alrededor, ¿no? Diferentes efectos. Lo vuelve más fuerte, recupera salud, un montón de cosas, ¿no? Entonces, yo tengo cuatro estacas porque son cuatro los que hay allí. ¿El mejor boss? ¿Por qué dices eso, Wizard? He visto la guía y no me ha parecido muy difícil, ¿eh? ¿Cómo que no hay boss? Pido hoja de reclamaciones. ¿Es una zona opcional sin... sin boss? Creo, ¿eh? Ahora estoy dudando de que fuera por aquí. No es por aquí la zona opcional. ¿Dónde estaba? ¡Ay, coño! He visto la guía hace un par de horas y ya y ya ni me acuerdo. ¿Cómo es posible? No era por aquí, no era por aquí. Creo que no era por aquí. Vamos a ver, ¿eh? Si no lo encuentro veremos el vídeo rápidamente y veremos por dónde era porque recuerdo que era en este mismo nivel o tal vez bajando otro. Vamos a verlo, chicos. Vamos a verlo porque si no voy a ponerme a pasear sin encontrarlo. Me pongo aquí que no hay riesgo de caída. Sí, son como tres estatuas o cuatro. Mira, son cuatro, ¿vale? Y el efecto que tienen es que si no te las cargas el boss va regenerando vida. Entonces, evidentemente, tienen que morir, ¿eh? Exacto, Jevinaga. Lo que no voy a hacer es ahora ponerme a dar vueltas hasta que salga. Vemos el vídeo un segundito y ya está. A final de cuentas esa zona no la hago, no la hago, ¿vale? Esta zona ahora aquí hay que correr, ¿vale? Y por aquí, exacto, por aquí es donde vamos a aumentar la velocidad, ¿vale? Por aquí es donde yo ahora acabo de estar recogiendo la llave y ahora el tío se va, se carga el último, venga, cárgatelo, ¿vale? Vuelve para atrás, bien, acelera la cámara y él abre esta puerta que es la que abierto yo, se tira para aquí, ¿vale? Aquí a la derecha hay el objeto que acabo de coger, vale, y baja, baja, es, va, perfecto, tienes que bajar un piso, es, tienes que bajar un piso más, ¿vale? Y es lo que me había perdido yo, es un piso más abajo de donde estoy, ¿eh? Darkabel, muy buenas noches, ¿eh? Llegaste al caballero del porro, estoy en él, hoy lo vamos a ver, Darkabel, ¿eh? No, no es una locura, pero sí es difícil, a mí me costó días, pero lo amé. Wizard Díaz, es que en la guía, lo comentaba antes, no puedes, no puedes llevarte, influenciar por lo fácil o lo difícil que es un boss en una guía porque como que es gente que se sabe perfectamente el set de movimientos, tienen personajes que tienen, que están perfectamente chetados para pasarse cada uno de los bosses, parece que es fácil y después resulta que es terrible, ¿no? Esto es por aquí. Conoco estas estatuas y es de cajón que sea lo primero que hagas antes de entrar al boss. Exacto, de hecho, lo que haré será desbloquear la hoguera, tal vez ignorando algunos de estos o tirándoles flechas de veneno que me ha dado muy buen resultado. A lo mejor con el dinero que me saque ahora me voy a comprar más flechas de veneno, ¿vale? porque está muy bien, ¿eh? No vayas ahí por el bien de tu salud mental, dice Wizard. No, a ver, yo desbloqueo la hoguera simplemente, ¿vale? Es posible que después si nos sobra tiempo, mira, ahí es, si nos sobra tiempo Wizard, entonces a lo mejor sí que nos damos una vuelta por paso de hierro, pero sea como sea, yo ahora tengo una hoguera, ¿ves? Tengo otra hoguera y eso siempre está bien, ¿eh? Y voy a viajar, no, o igual voy a viajar por flechas, no lo sé. Ayer fue mi cumple. Vamos a ponernos aquí. Muchas felicidades, hay un boss, un demonio de fundición con esquina azul, pero peor, no sé qué pones ahí, ¿eh? Muchas felicidades, ¿eh? Dark Abel. La cosa está, sale, tiene barra de vida, Wizard, quiero decir, en las guías lo consideran un boss, porque te recuerdo que, por ejemplo, a veces pasa que vuelven a repetirse voces, ¿me ha frío? Os quiero a todos, Dark Abel, muchísimas felicitades, ya verás tú, que lo poquísimo que me cuesta a mí. Felicidades, tío. Entonces, lo importante es que sea considerado como boss, ¿vale? Que tenga una barra de vida y que en las guías aparezca como boss. Si es una zona opcional sin boss, pues, tío, a lo mejor ni asomo por allí, ¿eh? A lo mejor ni asomo por allí, porque simplemente, tío, llevamos 88 sesiones. Recuerdo, ¿os acordáis? Hace tiempo que hice un cálculo del tiempo que me faltaba para pasar el videojuego y dije que eran 120 sesiones. Creo que me pasé un poco, ¿vale? No creo que sean tantas. Que el camino, el boss es horrible, sorry la dislexia, ¿eh? ¿Para qué subes? Porque tengo que ir por el camino este que... Ahora Gévinaga me está haciendo dudar. ¿Vale? Él, ahora esta zona se la salta, ¿vale? Ahí el ratón está ahí tirando. ¿Vale? Esto, ¿ves? Voy correcto. Está subiendo, sube la escalera y a torre de bruma baja él. ¡Gévinaga! El tío que me hace dudar. ¡Ja, ja, ja, ja! El camino al demonio es una pesadilla, no es broma. Vale, pero vamos a ver Dark Souls 2 bosses, ¿vale? Dark Souls 2 bosses. ¿Vale? Aquí tenemos la lista y si aparece en esta lista hay que hacerlo. el... el roto este, el viejo matadagones, muerto, muerto, muerto. Este creo que no está muerto. Este sí está muerto, está muerto. Vendrick no, Dark Lurker no, Dragon Rider sí, Twin Dragon Rider también, muerto. No está muerto, ¿verdad? No está muerto, el... el... no. Esto sí está muerto, Nashandra. Aparece el dragón que está ahí diciendo. Lo que es literalmente lo mismo que lo otro, pero en lugar de ser de fuego es de magia. Vale, tengo que revisar esta guía porque... hostia, llega un punto que no sé ni qué me he cargado ni qué no. Creo que este dragón lo apuntamos aquí, fijaos, como dragón opcional, torreón de dragones, ¿ves? Cero muertes. ¿Vale? Porque este boss, cuando me dijisteis, dices, ahora me dijisteis, ahora no. Imagino que este boss de aquí es este, el dragón este antiguo. ¿Vale? Sí que salen los DLCs, fíjate. Ah, ¿no salen los DLCs? Este es, vale, vale, vale. Ah, cojones, muchas gracias Wizard, tío. ¿Y entonces por qué que me salen? Ah, mira, 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 perdón, perdón, Wizard, están a continuación. Elana, la reina escuálida, muerto. Sin, muerto. Estos, muertos. Aquí lo tenemos, entonces no es una zona opcional, hay que hacerla. Jevinaga, vale, entonces me acabáis de dar un disgusto, porque yo pensaba que no iba a hacer la zona. El, el, el caballero del humo, que es el que va a caer ahora, y, ah, me faltan uno, dos, tres, a ver, me faltan todavía. Muerta, muerta, muerto, muertos, me falta uno, dos, este intentaré que caiga hoy, tres, cuatro, cinco, seis, seis bosses. Uf, el damon azul es un jefe que no es como el rojo, el rojo tiraba fuego y el azul es de magia, es complicado, pero muy complicado. Darkabel, tío, aparece en la guía, debe morir, ¿vale? Lo que pasa es que, insisto, como que esta zona no la he desbloqueado, no la he desbloqueado, entonces, sí, honestamente no sé por dónde ir, ¿vale? No sé, y como que he visto la guía, simplemente, Vanesuki, muy buenas, bienvenida, ¿cómo estás? Entonces, como, como que es, me he visto la guía para ir al caballero azul, vamos a cambiarnos el casco, que he visto que llevaba este de aquí, y no me interesa, me interesa, este, ¿vale? Que está mejorado más 5, y es el casco de Havel. Seis bosses, que vi narga, tío, la madre que me trujo. Vale, aquí hay que ir para abajo en ese ascensor, y vamos a ver si no se, no se lía mucho el caballero del humo, ¿eh? Madre mía, pensaba que eran menos, tío, qué disgusto. Y luego, del videojuego principal nos faltan a Shandar, y nos falta algún dragón, y alguno más, ¿eh? El trabajo no me deja tiempo para, estamos todos igual, Vanesuki, es una cosa que, lo comentamos constantemente. Vale, aquí tengo que saltar, y no sé si tengo que saltar arriba o abajo, creo que es arriba que hay que saltar, exacto, hay que saltar arriba, y no tengo los saltos activados, voy a asegurarme que hay que saltar arriba, estamos todos igual, Vanesuki, es un desastre. vamos, vamos, yo no me lo hice, porque aparte creo que decían que era una zona de PvP, Kikork, yo, es que sabes qué pasa, ya que estoy aquí, joder, casi que me apetece hacerme todos los bosses, ¿sabes? Vale, es por arriba, es por arriba, y el tío ha rodado, no ha saltado, déjame ver, no, ha caminado normal y corriente, vale, entonces vamos, vamos a hacer lo mismo. Yo las uso para descansar, eh, mira, yo lo estoy hablando bastante últimamente con padres, y, tener la familia, y, todas tus responsabilidades en casa, y el trabajo realmente te deja muy poquito tiempo para ocio, muy poquito tiempo, yo mira, mira, de hecho mira que horas son, y a que horas me tengo que poner yo para jugar a videojuegos, ¿sabes? Vale, voy a mirar de caminar por aquí, a ver si, ahora, bien, bueno, me ha quitado un pelín de vida, pero no he caído, no está nada mal, no he tenido ni que rodar, ni nada, bien tía, y además, esa es otra, yo sé que normalmente, yo veo cuando me paso por los estimos por la mañana, hay más actividad, hay muy buen movimiento, tío, otro por los cuatro días laborales, el quinto pesa mucho, escúchame, creo que hay países como Holanda, y en algún otro lugar, que lo están implementando a modo de prueba, y algunas empresas, se han ofrecido, oigo ruidos, se han ofrecido para hacer, ahora me he cagado, porque oigo ruidos, de conejillos de indias, para ver, si la reducción, de un día, supone, una reducción muy bestia, en la productividad, vale, o anillo de fuerza, creo que por el nombre, creo que sé que hace, vale, que voy a hacer, aquí si consigo ver, el tío que está abajo, son fáciles, no son difíciles, a ver, es este de ahí, me da, voy a envenenarlo, vale, un poco más arriba, no te muevas, tío, que estoy jugando con un violín, no me lo pones fácil, de hecho, me dan ganas de ponerme la espada, y ir a saltar encima suyo, ahí se queda quieto, perfecto, en una pierna, no, es que no se está quieto, no se está quieto, si no se para, va a ser muy complicado, que le pueda meter, ahí está, perfecto, bueno, está un golpe, tío, vamos a por él, para tu casa, y empresas, y si, funciona muy bien, en Reino Unido, las empresas, que se han metido en la prueba, dicen que han aumentado beneficios, 1,25 más, a ver, es muy poco beneficio, de más, pero es un impacto muy grande, a nivel familiar, y a nivel personal, y se han reducido las bajas laborales, bienvenido Dalcabel de nuevo, yo quiero que la mía lo implante, pero entonces me habré jubilado, sí, tío, es que tal vez hay un error, en esto, porque, el quinto día es cierto, que se hace muy duro, y había que ver, sobre todo, por ejemplo, en mi empresa, se tiene que implementar, de una manera muy diferente, de qué manera se implementa, en cada una, en cada empresa, cambia, pero lo cierto, es que por ejemplo, solamente por temas, de conciliación familiar, aquellos que tenemos familia, sería una pasada, ¿sabes? para disfrutar de la familia, de tiempo libre, y sobre todo, que no tener una, una pérdida de poder adquisitivo, y poder disfrutar más de tu tiempo, que al final de cuentas, es que estamos todos sin tiempo, ¿eh? ¿Sueles quitar 5 horas la jornada semanal, y es aplicar? vale, es decir, gato gamer, pasaríamos a hacer 35 horas, a hacer 30, y esas 30, se dividen en 4 días, ¿verdad? Entonces, en realidad, no es que se trabaje mucho menos, es que la distribución horaria, es diferente, entiendo yo, ¿verdad? Sí, yo a tope, tío, o sea, a tope con estas iniciativas, y es que me parece, todo lo que sea poder, claro, es que luego, parece que el trabajador, sea el enemigo, y que sea un zángano, que se quiera escapar de todo, y no es así, tío, el trabajador, yo creo que la gente quiere ser, eficiente, lo que pasa es que, claro, muchos horarios, no lo permiten, tío, no, no, la jornada es de 40, vale, vale, pasar de 40 a 35, y distribuir esos 35, en 4 días, y manteniendo el salario, evidentemente, si no sería, sí, tengo, tengo, creo que tengo, lo estuve viendo, creo que tengo 7 cuñas, a ver si las veo, mira, 7 cuñas, ahí las veis, ¿veis? Perfecto, oye, qué buena idea ponerme, ponerme el arco, para cargarme a estos tontos, yo vi una chica, que tenía una empresa de hostelería, que lo aplicó, y funcionaba muy bien, y siendo hostelería, que parece más complicado, a ver, en hostelería, al menos, lo que mi experiencia, yo vivo, yo vivía en el Arenal, una zona muy turística, en Mallorca, y, lo que sucede, es que, el trabajo, es por temporada, eso quiere decir, que mucha gente, trabaja, 8 meses, a destajo, a degüello, y descansan 4, vale, ¿cómo se aplicaría, en estos casos? no lo sé, en el caso, en el caso, hablo de la hostelería, que yo he conocido, toda la vida allí, que es una hostelería, de temporada, a mí, a este le voy a caer, un hostión, y él no se va a enterar, ni de dónde le viene, vale, muere, toma, va, que estapa además, se me ha bugueado, se me ha bugueado, está caminando, se ha bugueado, lo veis, no toco nada, lo veis, lo veis, que se ha bugueado, ¿cómo arreglo yo esto ahora, tío, se ha bugueado, anda solo, uff, qué desastre, sí, en el suelo, wizard, he visto la guía, ahora os lo enseño, ¿veis estas manchas que hay por aquí? este suelo manchado, mira, ya se ha roto, se ha roto, te podrías caer desde arriba del todo, partisana más 6, genial, en hostelería y alimentación, se podía implementar, metiendo más personal, sería lo mismo, pero con el contrato de fijo discontinuo, vale, el drift del violín, una alabarda mejorada más 6, la alabarda creo que va de estreza, con lo que tampoco me sirve mucho, tanaguki, muy buenas, muy buenas, no, 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 solo que se ha mejorado las condiciones de un trabajador, el trabajador, es que revierte en la empresa, tío, estás trabajando mejor, ¿sabes? Vas más contento a trabajar, tus condiciones son mejores, y tonto, que me he puesto a beber demasiado tarde, Yo de aquí voy a morir, joven, qué tontísimo que soy, madre mía, tío, y todo por no mirar por el boteque, bueno, es igual, estoy aquí al lado, y esto va a ser fácil, solamente cinco muertes aquí, solo cinco muertes, madre mía, qué despiste, ¿eh? Lo generamos los curritos, evidentemente, hombre, claro, es que asume riesgos, tío, mira, déjame en paz, no quiere nada, sí, asume riesgos, evidentemente habrá uno que tendrá que hacer de emprendedor y todo esto, pero la, un empresario sin sus trabajadores no puede hacer absolutamente nada, y sobre todo, yo creo que existe una obsesión, por ver que el trabajador es un zángano y que eres útil, el trabajador es una persona que quiere que la, yo creo que mi empresa vaya bien, pasa que la empresa tiene que asegurarse de que mis condiciones, pues, hostia puta, preguntan por ti, Paco, hace tiempo que me me caía y acabo de perder 10.000 pesetas, tío, que no es que me hiciera mucha falta, pero esas 10.000 pesetas se iban a ser para flechas, Paco, hay muchos más trabajadores que zánganos, exacto, Manesuki, y lo que pasa es que se aferran a estas personas que no cumplen con sus obligaciones, o que lo hacen de mala gana, para hacer pintar que todo el mundo es igual, y eso no es así, eso es injusto, voy a recuperar 10 pesetas, que desastre, que mal jugado eso, pero que mal, que mal jugado, tía, que zona es, Shooter, bienvenidísimo, antes de nada, por tu primer mensaje en el chat, es una zona que se llama la torre de bruma, vale, en esta zona, ahora si todo va bien y no me mato, veríamos un boss, que es conocido como el caballero de humo, o del humo, no sé como lo han traducido, y que realmente es un boss bien, bien interesante, vale, esto era por aquí arriba, y ahora tenía que bajar por el otro lado, que hegevinaga, ya has visto a Paco finalmente, madre mía, esta zona por cierto, Shooter, es de, de un DLC del Dark Souls 2, no es del juego base, no sé si lo conoces, que desastre tío, que pasa máquina, ya mataste al dragón, el dragón, el dragón está muertísimo, hace una semana Fernando, le metí una paliza, me llevo, 66 intentos, solamente, tíos, mi amigo, porque es mi amigo, Fernando, retrocabeza, lo veréis por Twitch, pero también especialmente, lo podéis encontrar por YouTube, haciendo contenido de calidad, iba a decir de retro, pero en realidad es un contenido variado, podéis encontrar un montón de cosas, de retro, y de cosas concretas, pero el contenido es variado suyo, y Tetris, siempre Tetris, me acaba de pasar, y no que se hace, retrocabeza, es que lo comentábamos el otro día, con Kenshi Logan y con Albrox, que creo que será uno de los videojuegos, que me quiero pasar este año, y creo que la reacción, ahora está un poquito parada en YouTube, pero volveré, claro que sí, y que la, y que recomiendas, ¿verdad? Retrocabeza, porque tío, a mí la gente me lo recomienda un montón, además, el hack and slash, a mí como género, me encanta, tío, vale, vamos aquí, y aquí, era donde tenía que hacer el salto, más que el salto, el caminar, era, muchísimo, verdad, es que tío, todo el mundo me dice que juegue ese videojuego, tío, todo el mundo me dice que lo juegue, vale, que es un grandísimo videojuego, y a mí el hack and slash, tío, el último que jugué, no he jugado muchos últimamente, pero, fue el David My Cry 5, y tío, me encantó, me parece un videojuego tan redondo, hay otros juegos de Platinum, que no he conectado conmigo, pero con el automata full, y luego está el Nier Replicant, que creo que es un remaster, que sacaron de un videojuego anterior, pero el Nier Automata caerá este año, no pude con Astral Chain, por ejemplo, y tenía todas las papeletas, para que me gustara, pero Astral Chain, es larguérrimo, hasta donde tengo entendido yo, Fernando, es que no se acaba el videojuego, ¿verdad? Larguísimo, tío, vale, voy a hacer esta táctica, a todos, no quiero arriesgarme lo más mínimo, porque ya he muerto una vez, y hemos visto una vez a Paco, muere, vale, a tu casa te vas, tengo 36 flechas, si no usaremos flechas de, mira, aquí hay otro, hola señor, va usted a morir, tiraremos flechas de fútbol, ¿qué coño? ese me mató alguna que otra vez, y estás utilizando mi estrategia, ¿verdad que sí? ahora el tío se cubre, y ya está, pero muere enseguida, tengo muchísimas flechas de las caras, de las de pago, vale, ahí tenemos otro tonto, que creo que no ha sido este el que me ha matado, así, aquí había dos, pero estos son facilitos, uno, dos, si no se dejan, me puedo mover un poco, las flechas de fuego meten bastante fuerte, bastante fuerte, vale, me voy a poner del otro lado, porque estos se mueven, y no me dejan matar, no se quieren matar, no, mira, me ha marcado el de ahí abajo, perfecto, voy a matarlo a dos pisos de distancia, muere, coño, ahí lo tenemos, creo que hay, mira, ahí hay otro, te imaginas que le irá desde aquí, toma, que bueno, que grande, le estoy metiendo desde aquí arriba, que buenísimo, dos plantas de diferencia, me he cargado uno, toma ya, que bien, ahí tenemos otro, que va a morir, el arco eléctrico, te lo dan antes de el, 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 el viejo rey de hierro, vale, te dan un arco eléctrico, más tres o más cuatro, creo que, creo recordar que era, como insinuando, de que el boss, es débil a la electricidad, aquí es donde me mataron antes, creo recordar, y ahora, vamos a explorar un poco esto, a ver si con el arquito, le puedo meter alguno más, que creo que no, no veo a nadie, no veo a nadie aquí, voy a girar un poco la cámara, si hay alguno, solamente debería quedar uno, porque, exacto, oigo, oigo cosas, no, no hay nadie tío, vale, si ahora piso eso de aquí negro, me caería hasta abajo del todo, y ahora revisaremos por aquí, que no hubiera alguno más, que creo que aquí abajo, es donde me han matado, pero aquí, por lo que veo, no hay ángulo, para cargarse a nadie, vale, no sé si entendéis, por dónde voy, porque lo suyo sería, desde aquí, no me acuerdo, mira, el arco, el arco eléctrico, te lo regalan, justo antes de la zona, que está antes del, del viejo rey de hierro, vale, mira, ahí hay uno, he visto uno, no, es una estatua mal, eso que estoy mirando ahora, que es, ah, no, 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 es el de abajo, calla, que es el de abajo, perfecto, mira, mira que bien, otro que va a morir aquí, desde el segundo piso, de la planta joven del corte inglés, mira que bien, y muerto, aquí va Nesuki, no vamos a correr, a correr ningún riesgo, vale, vamos a ir más seguros, fíjate, me los cargo, me los cargo bien con el arco, eh, elevator action, a ver si aquí asoma alguno, vale, me caí, y este me mete ya, bueno, son dos golpes, eh, bien, voy a deber por si acaso, ah, el que me he cargado, es el otro que me he cargado desde allí, vale, no hay ningún objeto, y vamos a seguir, vamos a seguir, aquí veo, un saliente, que tal vez tengo que caerme aquí, antes de tirarme para abajo, exacto, debe ser por aquí, y aquí hay un tonto, vale, y al tonto vamos a matarlo, ¿con qué? ¡no! pensaba que había puesto tonto del culo, pensaba que había puesto, con las flechas está chupado, y pensaba que había puesto las flechas, y resulta que no, había puesto, atácame, madre mía, voy a ver, voy a ver, qué tonto, tío, y todo por, es que me he equivocado, pensaba que tenía el arco equipado, y lo que he hecho ha sido, disparar, una flecha, y no, no ha disparado una flecha, ha golpeado con la espalda, y evidentemente se ha ido para adelante, bueno, estamos muy cerquita, muy cerquita de lo que es la hoguera, vale, entonces, hay que abrir esta puerta de aquí, y apareceremos en la hoguera, o en la zona en la que está la hoguera del, del boss, hay unos cuantos de estos grandullones, vale, uff, hay unos cuantos de estos grandullones, ah, no, no, falta un poco, perdón, falta un poco todavía, ah, ya me acuerdo, toca correr, toca correr, chicos, aquí en esta zona, toca correr hasta el ascensor, a un ascensor que baja, toca correr, en la guía se echa a correr, como si no hubiera mañana, y recomienda no pararse, y como que el camino es, más o menos en línea recta, vamos a probar de correr, vale, botón de correr, sol sostenido a 5, por el culo, te la inco, se viene caballero del humo, exacto de Jan, vamos a por él, ahora solo corre, exacto de Arcabel, en la guía lo explica de esta manera, correr, pillarse el ascensor, a ver, sí, pillarse el ascensor, voy a recuperar un poco de estamina, claro, yo tengo que girar la cámara, vale, corro, oh, estoy corriendo bastante bien, coño, oh, qué bien, qué bien ha ido, oh, qué bien a la primera, no me lo creo, y ahora qué, y ahora qué, por dónde, por dónde, tía violín, ahí lo veo, vale, ahí está la plataforma, uf, a la primera, a la primera, qué suerte, madre mía, qué bien, es de estos puntos, voy a dejar de correr, sol sostenido, son de estos puntos, que si, te enganchas por cualquier cosa, ahora aquí tendría que haber un tío de la cuña, y tengo que ir corriendo también a por él, a ver si lo encuentro, creo que era la izquierda, creo que era la izquierda que estaba, vale, vale, entonces, qué hago, voy, me cargo, hay cuatro grandotes, los grandullones están entre la aguera y el bose, si te pegas a la pared, no te pillan, no sé si lo has visto en la guía, tío, no, no, a la derecha hay una hoguera, lo que pasa que Dejan me está diciendo, que si me pego a la pared, no se activan, vale, no se levantan, y entonces a lo mejor estaría bien, ir con precaución, muy cerquita de la pared, a ver si consigo no activar los enemigos, y al menos poder abrir la hoguera, en el caso de que muera, vale, vale, es lo que estoy haciendo, siguiendo las instrucciones de Dejan, en la guía no lo explica, en la guía se enfrenta a los enemigos, tal vez, y si corro, qué cojones, y si corro, que tengo el botón ya activado para correr, y que me maten, ¿sabes? me maten si quieren, saldré en la hoguera, ¡corre! coña Antonia, ¡corre cojones! ¡Oh, qué bien, tío, voy a morir, lo sé, pero me da igual, ¿ves? ahora ya salgo aquí si muero, he descansado, ¡bien! ¡Ja! ¡Bien! ¿No entran allí Dejan? Pues es maravilloso, porque ahora tengo dinero, es en la otra pared, donde los ídolos, vale, entonces, yo, pero a ver, Wizard, yo ahora tengo, el, la hoguera desbloqueada, de hecho, me voy a comprar unas pocas flechas de veneno, con el dinero que tengo, ¿vale? era, era en la puerta del cierre de faros, que estaba el tío que las vendía, ¿vale? me lo he pasado, ¿eh? a ver, ¿dónde está? puertas de faros, aquí, y era en, esta de aquí, voy a comprar unas flechicas, ¿eh? exacto, Darkabella, ahora cuando salga, ya tendréis que, me quedan como 20 flechas de veneno, me quedan muy pocas, a estos enemigos se les puede envenenar, mi estrategia, ponerme, me he equivocado, bastante fuerte, no es aquí, no es aquí, no es aquí, no, me he equivocado, no es aquí, es en la otra, hay dos, tengo que ir a la otra, pico de terrenal, terrenal de hierro, pues tendría que aprenderme por el dibujo, es la primera, ahora destruye esos ídolos, y se va a venir la pelea, que es complicada, y es esquivar mucho, Darkabell, lo sacaremos, me llevará una semana, pero lo sacaremos, y claro, es que no me es el set de movimientos, a lo mejor hoy le podríamos dar, que llevo 44 minutos, le podríamos dar un par de intentitos, ¿vale? Podríamos probarlo, es complicada, y esquivar mucho, te juro que a mí me costó, bueno, tú piensas una cosa, son 10 intentos, a los 10 intentos, estará libre, de enemigos, ¿vale? Entonces puedo ir con más calma, entonces lo que haré yo, seguramente sea, ir, mira, este le voy a hacer un backstab, pum, ah no, no se lo he hecho, ah, es ataque flojo, el backstab, no me acordaba, o antes del brima, y a este le puede vender cosas, sí, le voy a vender cosas también, para ganar un poco de dinarito, tiene un set bastante, y a mitad de vida cambia, bueno, más que cambia, en la guía dice Wizard, que se cheta de alguna manera, ¿eh? Shooter, muchísimas gracias, por este color, bienvenido, vale, vamos a, vamos a, vender primero, porque este es de los pocos, que también, aparte de venderte, de convenderte cosas, les puedes vender tú a ellos, entonces, vamos a ver, qué objetos tenemos repetidos por aquí, solamente le venderé los repetidos, y por lo que veo, mira, mira, solamente tengo, este de aquí, que es ballesta de santuario, ya ves tú, que no me he equipado, ninguna ballesta, esto de aquí es bastón de amana, también fuera, 500 pesetas más, de aquí, no veo, nada más repetido, sí, este arma de aquí, esos carrotes están mejorados, no se venden, y aquí tengo, dos también repetidos, espadón real, no, no está repetido, drank like, viejo espadón de caballero, y espadón real, no es lo mismo, vale, entonces, vamos a ver escudos y armaduras, que estén repetidas, tampoco hay ninguna, sí, estas valen cuatro chavos, pero mira, se venden, no, bien, y luego el resto ya no, ya no, no me interesa, he vendido muy poquito, me parece que hace poco le, vendí ya lo que tenía, y aquí tenemos a comprar flechas de veneno, especialmente, esto es flechas maravillosa, mira, perfecto, 119 flechas del tirón, vale, y así voy sin pesetas, a esa zona nueva, primero va con dos espadas, luego pasa a un solo espadón, pero bufeado, y con ataques nuevos, eh, Parple Widow, lo vas a ver ahora, vale, objeto calor, tío, vinieron a Inca, vale, te acuerdas, tenemos un buen amigo aquí, el canal Civek, que, que se compró entradas, para ir a ver ojete calor, eh, ¿por qué eres tan grosero, de señor Smith? no te entiendo muy bien, ¿qué quieres decir con grosero? vale, vamos para allá, vamos a intentar, eh, el boss, tenemos cuatro enemigos entre los, Naug Olegram, ¿qué tal, Quentin, ¿cómo estás, tío? Bienvenido, Mick, vale, pues a tu puta casa, Mick, ¿cómo estás, campeón, tío? arroba, a ver si me la prendo de memoria, porque ahí faltan letras, Mick, Ruth, ¿cómo estás, tío? Bienvenido, vas a ver un boss ahora, vas a ver un boss, caballero del humo, caballero del humo, dicen por aquí que es complicado, paso de hierro, tiene que ser la zona, entrada del corredor de hierro, tiene que ser la hoguera, y vamos para allá, pobrecillo que se ha integrado en los baneos, tío, muy buenas, un placer estar por aquí, alguien disfrutarle tan bello juego, Naug, bienvenido, ¿ves? Esto es una presentación, y no lo que ha hecho el tío de antes, yo lo siento mucho, tíos, es que, ¿sabéis? Solamente faltaría, Mick, un placer tenerte por aquí, no, o sea, puedo presumir de que tengo un chat muy bueno y muy saludable, y que lo pasamos muy bien, ¿no? Hoy casi me voy por el lado que no es, ¿verdad? Esto es por aquí, hubiera ido por otro lado, y si alguien tiene ganas de tonterías, seguro que hay miles de canales que le consienten, con tal de ganar un view, o de tener un poco de interacción, pero no es mi caso, tío, yo, no es mi caso, me he equivocado, no es en esta zona, no es en esa zona, el otro ha dicho lo mismo en otros canales, de, sí, no es esa, lo he visto, Wizard, me he equivocado, y, vale, es muy importante crear un entorno en el que la gente, descanso del dragón, no, aquí es, vale, planta inferior tiene que ser, en la que la gente se sienta cómoda, y dejo de gente que se cree mucho más graciosa de lo que es, y luego me he dado cuenta de que tratar de argumentar, buenas de Américo, bienvenido, tratar de argumentar con gente es, esta gente está buscando esto, una provocación, un molestar, y darles 10 mensajes para que realmente demuestren que se merecen un baneo, pues, que ya llevo dos años por aquí, pues estoy perdiendo este tiempo, quiero decir, me doy cuenta de que, no voy a darte 10 mensajes para descubrir una cosa que ya sé ahora, que tú vienes aquí a que te baneen, Magdalena Roger Barceló, muy tarde empiezas con tu vicio, mamá, estaba trabajando, bienvenida Magdalena, en torno a estar a gusto, este canal lo cumple, sí, sí, o sea, esto es una lección que he aprendido de un streamer muy grande, y de hecho, el único streamer profesional, que se dedica a streamear, porque conozco mucha gente profesional de la creación de contenido, pero gente que solamente streamee y se dedica a ello es Santomé, de hecho, yo lo conocí que todavía ni siquiera era profesional, y llevo suscrito 47 meses, alguna barbaridad de tiempo, y el tío tiene una preocupación muy grande, en que la gente que tenga en sus directos sea gente sana, que tenga un mínimo de cordialidad, un mínimo de educación, ¿no? Y yo, a priori, al principio no entendía muy bien, me parecía un poco extremo, ¿vale? Lo que hacía él, y luego lo he ido entendiendo, Vanesuke, ¿cómo funciona todo esto? Y esto funciona de que, debe ser tu preocupación máxima, que la gente que venga aquí, no tenga que aguantar según qué cosas, Darnes, bienvenida, ¿cómo estás? Si quieres guerra, coge el cot, y ya estás pidiendo guerra, no, Darkabel, lo que pasa es que yo creo que en ciertos canales, esto se consiente, ¿no? Se acepta, ¿no? Se acepta que, mira, como que tengo 14 pesetas, voy a ir de cabeza a este, y le meto la estaca, ¿vale? ¿Vale? Y ya está, una estaca menos, y me voy a la hoguera, de hecho, ¿veis? Me voy a la hoguera otra vez, ¿vale? Me voy a la hoguera y descanso. ¿Vale? Ya está, y ahora vamos a por el siguiente. Entonces, muchos canales consienten esto, ¿vale? Y ya se juntan consintiendo esto, y tío, señores, tengo 46 años, ¿sabes? No voy a aguantar según tonterías, tío, yo creo que la gente que venga aquí, sea de España, Latinoamérica, de Mallorca, tenga 20, o tenga 50, o tenga 78, como mi madre, puedan sentirse cómodos, ¿sabes? Y no aguantar según qué. Ver a alguien que es muy cortés en esta plataforma es algo muy bello. Me presento formalmente, mi nombre es Naug Olekram, tengo 27 años, psicólogos de Bolivia, un placer conocerlo. Naug, nos vamos a llevar muy bien. Gente, tío, que se presenta de esta manera, me presento yo, yo soy su bestia, tía Violi Gaming, yo vivo en Mallorca, en España, soy músico profesional, pero me estoy dedicando a pasarme los Dark Souls con un violín, ¿vale? Estamos muy cerquita, mentira, he dicho muy cerquita, y deben faltar todavía un mes para pasarnos el videojuego con todos los bosses, incluidos los bosses del DLC. Hacer un normal eso siempre con el violín. Antes las hacía normales, ¿vale? Pero ahora las estoy haciendo, casi todo mi contenido está siendo con el violín, jugar videojuegos con el violín, y el domingo seguramente habrá concierto, ¿vale? Que voy a introducir un par de temas nuevos. Si venís domingo a las 11 horas española, entonces me vais a ver tocando el violín, no el violín eléctrico, sino un violín normal para... Y, Américo, muchísimas gracias por este podcast. Y ni una sola cana. Hostia para Gato Gamer. Ni una sola cana, dice. Sin vergüenza. Eso fue un golpe muy bajo, ¿verdad, Armando? Mira, esto me lo voy a cargar así, tradicionalmente, a hostias, ¿vale? Nada de flechicas ni tonterías. Hacemos las cosas al estilo de Tia Violigaming. El estilo de Tia Violigaming no está funcionando mucho, ¿eh? Está funcionando más bien tirando a poco. Vale, esta zona no sé si es la torre de bruma, creo que sí, porque ponía planta baja. ¿Os acordáis del método Tia Violigaming? Voy a probar otras opciones. Por ejemplo, flechas. No acaba de dar su resultado. Arien, buenas noches. Hay que ser justos, ha sido demasiado frontal, ha sido bastante directo, ¿eh? Aralgón, bienvenido, ¿cómo estás, tío? Grandísimo amigo, tío, Aralgón, que además tiene canal de Twitch, por eso lo estoy promocionando. Y, insisto de que es gran parte responsable de que yo esté haciendo directos de musicales, ¿eh? Me ha echado muchísima mano, muchísima ayuda con el tema de los directos y, Pau, muchísimas gracias, Sirnín. Nos veremos pronto, ¿eh? Hay que tener buenas horas para enfrentarse a ese boss. ¡Fury! Tenemos raid de Fury. A ver, un segundito, bienvenidos, muriendo, pero bien, ¿cómo que muriendo? Ah, que me pilla. Me pilla bien pillado, ¿eh? A ver, es igual, si me da un poco de ángulo, le enveneno y ya está. ¿Vale? Y ahora que me deje asomar, ¡hola! No, le pego a la pared. Vale, lo voy a envenenar y me voy a meter en casa. ¿Vale? Y ahora me meto... ¡Oh! ¡Vente, vente, vente dentro! No, está aquí. Entonces, cuando le tenga el ángulo, le voy a envenenar. Creo que el veneno se va bajando, ¿eh? Mira, ¿veis? Ahora ya lo tengo envenenado. ¿Vale? Ahora aquí le vamos a dar bastante. ¡Joder! Atravesando paredes, tío. Y tú te golpeas con todas las paredes que existen en el Dark Souls y él te mete un mazazo a través de... En fin. ¿Sabes? Golpéalo. Haz tú eso, ¿sabes? Le disparo simplemente para mantener el veneno, ¿vale? Porque el veneno se va a ir quitando. De hecho, ya no está envenenado. Puede que sea tan duro porque está todavía una estatua por ahí haciendo su trabajo. ¿Vale? Envenenado. No, todavía no. Y ahora ya sí, muere envenenado. Perfecto. Acabo de instalar el monitor nuevo que me llegó antes de los exámenes. Madre mía, ¿eh? Vale. Arien dice, te tengo que pasar por Discord los frutos de mi croma siguiendo tus consejos. Por favor, Arien, hazme el favor, ¿eh? Escribe exclamación Discord y lo compartes por allí. Y si te puedo echar un cable, te echo un cable, ¿eh? Te vi el otro día y me gustó lo del violín. Fury, muchísimas gracias, ¿eh? Bienvenidos a todos los que venís de parte de Fury. Soy Tia Violigaming, un joven streamer que, pues, me ha pegado últimamente. Mira, y Sigforgatos también está por aquí. Madre mía, gente guapa. Cheguí todos a Fury y a Sigforgatos. Me ha pegado por pasarme los Dark Souls con un violín. Ahí no me ha saltado la promo por el tema del cooldown. Hasta el máximo que hace de posible es la voz más débil que en este caso es la webcam que lo sigue es comprar cámara. Vale, Arien, me permites un consejo. Si no quieres comprar cámara y quieres empezar con una solución económica es usar tu móvil y un webcam. ¿Vale? Te lo comparto por aquí. Y usar tu móvil como webcam. Pasa esta web, te descargas la aplicación y la usas. Se ve fantástico y apenas tiene retraso. Completamente gratis. Lo suyo es usar una webcam, pero si quieres probar te vas a irium.com. Tengo el abrio de Logitech. Joder, tío, yo tengo el abrio. Lo que estáis viendo aquí, lo que estáis viendo aquí, esta, me he equivocado. Lo que estás viendo ahora es la abrio y Arien es la mejor webcam del mercado junto con otra del gato. Sí, tío, es una pasta, ¿eh? No, 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 te digo que es una tontería porque la webcam va a estar siempre así en esta resolución que estás viendo aquí en esa esquinita, entonces no le sacas provecho. Es preferible que pongas una resolución más baja de 1080 y que puedas mover esta webcam a 60 frames, ¿vale? Ambos hacemos desafíos, pero el tuyo es más complicado, al menos para mí, Fury, me gustaría saber un poco más de tu canal. ¿Cuál es el desafío exacto que estás haciendo? Exactamente en qué consiste el desafío que haces, ¿debe ser no hit o speedrun? o algo por el estilo por aquí. La verdad es que frecuentemente se pasan speedrunners, speedrunners no, perdón, no hitters. Tengo bastantes amigos no hitters aquí de creadores de contenido. Vale, estoy cagado por si me viene otro por la espalda. Es igual, si muero son 2.000 pesetas, ¿vale? O sea que... Vale, otro aquí, no me sale ninguno. Creo que son 4 bichos de estos grandes, hay 4 solamente. Entonces, podríamos ver si muero tampoco pasaría gran cosa. He ido al cine e iba a 24 frames, tremenda decepción. A ver cuándo sacan el cine, pero escúchame, retrocabezo. Hacer no hit, mira, Furi, sois unos titanes, ¿eh? La diferencia está en que en el cine cuando lo programan ya saben que está a 24 frames. Yo te insisto en que veas determinadas películas que tengan un ritmo muy rápido. Por ejemplo, yo en el caso de Transformers lo pude ver claramente. Son películas que se te hace raro ver a 24 frames, ¿vale? Y, pero bueno, esto, hay mil temas, hay mil temas que hablar porque resulta, mira, voy a luchar con él, el paso de tirar flechas, que esto es un no acabar, ¿vale? ¡Ah, no bebas! ¡Coño! Bueno, menudo ostión me ha metido. Pego en su cara. Y ahora un par de golpes. Uff, es que estoy cambiando estos por golpes, ¿sabes? Vale, y ahora espero que no me rompa la postura, que me la he roto. ¡Que no! Estoy tocando la nota que no es. Me estoy equivocando muy fuerte. Me estoy equivocando muy fuerte. Me estoy equivocando de nota y no sé por qué me equivoco de nota. ¡Qué tontería, eh! Tengo toda... ¡Qué mal, tío! ¡Qué mal! ¡Qué mal estoy jugando contra estos! No, habrá que jugar la táctica de... La táctica del arco, tío, porque es que si no... La táctica del arco me irá mejor. Esta lengua me dice mi rin y mi madre. Pégate a la pared de la nena del boss. Por donde están los ídolos, así habitas que esos bichos cabrones... ¡Ah! Vale, ahora te he entendido, Wizard. Si me pongo del lado de los ídolos, no se llegan a activar. Vale. Vale, vale. El movimiento. El Hobbit iba a 40 frames. Esto no lo sabía, tío. Interesante, Nick. El movimiento de la imagen no solo depende de los frames, sino de la velocidad de obturación. Es que, al parecer, al parecer, también hay mucho que decir aquí en cuanto a la anatomía del propio ojo. Quiero decir... ¡Furi! Muchísimas gracias por el video. Decían que el ojo humano no puede ver más allá de 30 frames y que, en realidad, era el cerebro que te metía estos fotogramas intermedios. Yo nunca lo llego a entender muy bien cómo funciona esto. Se me rompió la cuerda esta tarde. Lo curioso es que se rompió un día en que vi unas cuerdas de colores que me llamaron mucho para comprar. Pues mira, todo rodado, ¿eh? Darkness. Porque si no... Tienes que matarlo al ídolo activado o mátalos cada vez que vayas a por el boss y es horrible. Entonces vamos a ignorarlos. Vamos a matar a estos ídolos y ya está, ¿eh? El vudú de las cuerdas de colores. Madre mía. No, entonces simplemente vamos a evitar esto. Y yo, por ejemplo, sí que noto la diferencia entre 30 frames y 60 o más alto. Mick me preguntaba por el monitor. Es un LG que va a 4K. Allá hay un objeto y me apetece bastante cogerlo. Aunque palme aquí. O sea que sea algo importante. ¿Ves? Tres tozos de titanita. Cojo mis pesetas. Me acabo de asustar, ¿eh? Voy a ver si me deja de ver. Intento cargar otra vez. Mira que soy cabezón, ¿eh? Bueno, rompe la postura. Recupero la estamina y vamos a por él, ¿eh? No se le puede girar. No se le puede girar porque tiene muchísimo rango. No se le puede girar porque tiene muchísimo rango. Pero me estoy dando cuenta que puedo intercambiar golpes con él. No. ¡Wow! Qué hostión. No, no me ha quitado tanto. Vale, vamos a intentar intercambiar. ¡Ah! Me ha roto la postura al puta, ¿eh? ¿Habéis visto? Qué cabrón. De una patada. Panic roll, como tiene que ser. Vale, ahora sí los golpes. Voy a bajar el escudito para recuperar un poco de estamina. ¡Ah! Qué mal. Click muerto. Es que le meto mil y pico. Dios mío. Y cada vez me dropean, me dropean tierra de fuego dragón. Qué bueno. Que el cerebro interpola imágenes, Gato Gamer. Eso había entendido yo. Por eso no vemos la nariz aunque realmente la estamos viendo siempre. Es muy curioso el cerebro porque lo que yo tengo entendido es que la cantidad de estímulos que recibe es tan grande de la vista, del oído, del tacto, por ejemplo, que él lo que hace es discriminar porque la información que le llega por los canales, por los nervios, no la puede desactivar. Es decir, el nervio no decide qué envía o qué no envía. Leo, el nervio envía tu información. Entonces él decide qué se codifica y qué no. ¿Vale? Por ejemplo, os voy a dar un ejemplo. Seguro que vosotros ahora no estáis sintiendo la ropa, vuestra ropa sobre la piel. Pero ahora de repente focalizas y yo siento el pantalón que me roza y por aquí me roza un poco y también por la espalda, pero si no, esa información no se codifica. Al igual lo que dice él, o sea, que el espacio este de la nariz desaparece y cosas por el estilo y pasa con sonidos. De repente tú dejas de escuchar sonidos que están allí pero que el cerebro dice, mira, como que es un sonido que aparece constantemente, no te lo voy a codificar. viendo esto me han entrado demasiadas ganas de jugarme el juego de nuevo. Shooter, el juego es muy difícil, ¿eh? Yo fui a ver Top Gun Maverick, vi los trailers en PC y me dije, esto es el cine, debe ser alucinante, me olvidé que las pantallas de aquí son del año de la colonia. Unos granos horribles la película, los negros no existen, eso sin mencionar a los pesados de siempre con uno explicando a la novia eso lo odio, Armando, Armando, eso lo odio, cuando vas al cine y la gente se comporta como si estuviera en el sofá de casa, no puedo, hay que decir que no siempre me pasa, fuimos con mi señora a ver Avatar 2, me gustó, una película me gustó bastante y lo que pasó es que estaba el cine lleno y la gente se comportó con mucha educación y recuperó un poco la esperanza en la humanidad, aquí está la niebla, ¿verdad? Sí, vamos a desactivar esos dos que quedan y vamos a darle un primer intento al, darle un primer intento al, al boss, ¿os parece? Qué buen consejo, Wizard, muchas gracias, yo solo estudié en imagen digital, ingeniero multimedia aquí, muy bien, Arian, así es, por donde dice maestro van los tiros, yo creo que sí, más o menos por lo que entiendo, sintiendo la ropa sobre mi piel, Fury, dice por aquí, este boss al violín va a ser un infierno, está muerto, ¿vale? Ese boss está muerto, lo que pasa que él aún no lo sabe, pero vamos a encontrar la manera, hay que ser creativo, tiene que saber Fury que muchas de la ayuda que recibo es de comentarios de gente en el chat que tiene experiencia y que me dan ideas para probar a ver qué puedo hacer o qué puedo dejar de hacer, luego el cerebro hace cosas como hacerte sentir vibrar el móvil cuando ni lo tienes en el sillo, exacto, o sea, el cerebro es muy cabrón, es muy cabrón, ¿qué haces jugando con un violín? Pues mira, es una buena pregunta, Rufián, bienvenido, pero es la pregunta, exactamente cómo he llegado a este punto, bienvenido, ¿te ha costado mucho el juego, Fury? A ver, valorando un poco, solamente he jugado el Dark Souls 1 y estoy en este punto del Dark Souls 2 y debo decir que este Dark Souls 2 es mucho más difícil que el Dark Souls 1, Fury, seguro que conoces a un tal Massa Show, ¿verdad? ¿verdad que sí que lo conoces? No hablo porque estoy en llama, pero llevo un look un buen rato, te quiero, postdata, el Fury es puto, oye, Fury, vienes con referencias, que sepas que Massa aquí es un ministro, es religión, somos masalólogos, o como se diga, bienvenido Massa, grandérrimo, ahora Mala creo que hay una invocación en la puerta, la hay, lo que pasa es que en la guía dice que no es recomendable, dice que no es una invocación recomendable, sería genial que Froma agregue un arma que sea un violín y sirva para lanzar hechizos, Darkness, eso es un objetivo personal, ¿vale? Si consigo que Miyazaki ponga un arma que sea un violín, he prometido que contrataría a un artesano para que hiciera una réplica, ¿vale? Voy a hacer si Miyazaki dice Violin Weapon o Violin Sword o Violin Whatever, entonces yo me gasto la pasta en hacer una réplica a tamaño real, tío. Si va por el Señor del Humo ponga el anillo de Coyote, Stamina, además de poner el anillo de defensa con el fuego, muchas gracias, ¿no? Bueno, el anillo de Stamina que es el Decloranti, creo que se llama, lo llevo siempre puesto, ¿eh? Os preguntaréis cómo he acabado así, esta es mi historia y salgo con un té, jajaja, Kato Gamer, salgo con el que me tapen los ojos, ¿eh? Eric, buenas noches, ¿cómo estás? No solo en el cine, me he pasado en conciertos clásicos pagando mis pesetas para estar en platea y tener al lado una pareja, escucha, escúchame, Arien, yo en los conciertos de música clásica hago callar a la gente, ¿vale? Tío, yo no pago una entrada, no me preocupo por el repertorio, yo normalmente estoy encima del escenario, muy pocas veces puedo ir abajo y si la gente me habla, yo lo siento, pero muy amablemente le digo que por favor se callen, ¿sabes? Yo no me aguanto, Arien, en un concierto tiene que haber silencio y comentan, no sé qué, y no sé qué, no sé cuántos, tío, y de repente le digo, por favor, podéis callar, jajaja, y luego de repente la gente me mira mal y no me hablan, pero, man, es igual. ¿De qué trabajar, Rufián? Soy músico, soy músico profesional, trabajo en la Orquesta Sinfónica de las Islas Baleares, ¿eh? ¿Cuándo supuste que querías aprender a tocar el violín? El proceso no fue exactamente así, al principio, al principio lo que pasaba es que iba, como muchos, van muchos niños que van obligados, ¿no? Y cuando me di cuenta realmente debía tener como 14 años, era bastante mayor. Lo siguiente que está, está metido Miyazaki se sabe, ni idea, no se sabe nada, Nada, o sea, el siguiente proyecto de From Software no se sabe nada. Tengo que accenar, suerte con el boss, vuelvo un rato porque quedo de Lurk. Furi, muchísimas gracias, que aproveche y gracias por la raid. Yo echando humo, claro, porque no quiero ser borde, no, hombre, no. Hostia, menos mal que tengo a Wizard, tío, Wizard, eres muy grande, ¿vale? Me está aconsejando, me hace de, 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 de escudero, Miyazaki, pero estamos hablando de Miyazaki el malo, no el bueno. Fernando, va riendo para casa. ¿Qué estáis preparando para el próximo concierto? Mira, hoy hemos hecho el último pase de la Boheme, la ópera de Puccini, que todos deberíais haber escuchado, ¿vale? Es mi tercera ópera favorita, la Boheme, increíble, y la semana que viene tocamos Cuarta Sinfonía de Brahms, concierto de Chelo de Schumann y una abertura de Haydn. Ki, Ki, Tachi, Wa, Du, Ikiro, Ke, Ka, se llama. Hostia, estaría muy bien saber lo que significa esto, ¿eh? El Almo Record 6, pero este es de, esto es de, de Front Software, no es exactamente de, no es exactamente, ¡ay! Anillo de vinculación. Muy importante. Vamos a, vamos a cambiar los anillos. Ah, ya lo llevo puesto. Chicos, y si me tomo, y si me tomo una, una, y hacemos la invocación, vamos a hacer el primer intento con invocación, vamos a hacer el primer intento con invocación, va. Sí, tío, sí. Me he vuelto más vago, que no soy capaz de caminar hasta la guerra desde que tengo la pluma. ¿Por qué no se toca música clásica de gente nueva? Siempre son todos el repertorio de gente muerta. Es una pregunta muy interesante, Rufián, y es que realmente la música contemporánea que se crea actualmente en la producción tiene muy poco público. O sea, la música clásica de consumo está derivando hacia bandas sonoras y comerciales y scoring y todo esto. Y los grandes compositores se tocan todo desde el Renacimiento hasta el que yo considero que es el último gran compositor que se toca en los repertorios habituales de orquestas sinfónicas y de música de cámara que es Dmitry Chostakovich que murió en el año 78, en agosto del 78, quiero recordar. Y es cierto, tiene razón, de que la música clásica entendido como no como clasicismo sino como género sinfónico o como lo quieras llamar, es cierto que no tiene mucha popularidad en la actualidad. La primera fase, un golpe y luego voltereta. Esa táctica hasta la segunda fase. Golpe-voltereta. Alejarse cuando tiene un golpe fuerte es solo usar el escudo, no usar voltereta. Vale, no, muchísimas gracias por esto, pero voy a hacer una invocación, ¿vale? Voy a hacer una invocación para conocer el boss, para quitarme esta penalización que tengo y así me puedo poner otro anillito, ¿vale? Ya que estoy y muchas gracias a pesar de todo. A ver, el Miyazaki es el boss de From, claro. Arien, pues muchísimas gracias, ¿eh? Me presentaré mañana. Fantástico, muchísimas gracias. Dice por dónde se corta el bacalao, claro, ¿eh? Ponte la bruma donde los estus, no hace falta. No sea cosa que accidentalmente, bueno, me diría que no, o se me cambie. Y fíjate que no llevo nada. El Miyazaki bueno iba bastante, habría que llamarlo Hideaka para diferenciar. Es Hideaka Miyazaki y Hitao Miyazaki y es el de Front Software, no me acuerdo. Vale, vamos a quitarnos el anillo de vinculación que sabéis que reduce la penalización y vamos a ponernos un anillo de resistencia al fuego, han dicho por aquí, ¿eh? Dense al fuego, más tres, ¡guau! Este se viene, ¿vale? Ahí lo tenemos. Hideaka es el de Front Software, ¿verdad? Perfecto. Entonces, vamos aquí, tocar la señal de invocación, espero que no active eso a los malos y lo que voy a hacer es correr, al menos yo, y así aparecerá en la arena del boss, ¿vale? ¿Por qué no juegas el Den Ring? Porque primero me he marcado los retos de pasarme Dark Souls 1, 2, 3, ¿vale? Y voy por el segundo y realmente no tengo una urgencia para jugar el Den Ring, que es un grandísimo videojuego, o sea, no me cabe la menor duda y me gustaría mucho pasármelo con el mando y con el violín, pero tengo tantísimo pendiente que no creo que sea, que urja, ¿vale? Chicos, primer intento, caballero del humo, vamos allá. Vale, aquí está, veo una espada solamente, Eli, te han metido una buena hostia ya, ¿eh? No sé, no me es el set, ¿eh? Para nada. Vamos a confiar que Eli se meta entre medias. Bueno, qué opción, ¿eh? Bien la hostia. Va con los puños, Eli. Eli, vas a puñetazo, qué valiente, ¿eh? Tengo que bajar el oscuro porque no tengo esta vida. ¡No! No iba nada mal, ¿eh? No iba nada mal. Vale, tiene un set de ataques bastante lento, ¿vale? Tiene un set de ataques bastante lento. En orquesta de banda toco percusión, que en las comunidades Valencia es una mina de musicazos. Mira, en la orquesta tenemos un montón de valencianos, tengo muy buenos amigos valencianos, muy buenos amigos valencianos. Y, tío, hay una tradición de bandas y de... que sí, que es fascinante, tío, pueblos pequeños que tienen bandas de... dos bandas de... 100 músicos cada uno, ¿vale? Hay una tradición. Yo en mi vida he visto una zona como Valencia que no tenga esa tradición de viento. Caballero del humo. Vamos allá. Llevamos una muerte y vamos a aumentarle esto de aquí. Perfecto, ¿vale? Ya tenemos aquí puesto el boss. La suerte es que la hoguerita está cerca, ¿eh? Te ataca cuando te curas. Tiene... ¡Ah! Si bebo me ataca. Corre y dale mientras sale le darás dos. Vale, no tengo Parpel, no tengo el botón de carrera activado y no lo voy a activar, ¿eh? ¿Sabes que si va con la armadura de alguien que odia activa su segunda fase y lucha? ¡Hostia! No lo sabía, qué interesante. No debes dar dos golpes. Geminaga que siempre me dice que soy un ansias. Vale, que era interesante. Dice Darnes que en el caso de que tengas un set de alguien que le cae mal, lo que pasa es que la segunda fase estará ya desde el principio, ¿eh? Está programado para que corras a ti si te curas. Y las gemas cuentan como curación. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que no me puedo curar en toda la rune. En todo el combate no me podré curar. Es casi la segunda entrega de Dark Souls ya que ambos son muy idénticos en todo, solo que Dark Souls es más pequeño y no es un mundo libre como Elden Ring. Yo creo que Elden Ring es un Dark Souls 4 con caballos y con lo que tú quieras, pero es un Dark Souls, tío. No, no le he dado. Vamos a ver, vamos a prender el set de movimientos, ¿vale? Golpe fuerte, muy fuerte, de hecho. ¿Vale? Se mete muy fuerte. Uf. Claro, si no puedo beber, ¿cómo arreglamos esto? ¿Vale? Porque tengo que aprender el set. Tiene una espada ancha, acabo de observar, que tiene una espada ancha y tiene una espada delgada. ¿Vale? Una espada ancha y una espada delgada. Se me olvidó el nombre del personaje, pero también es un boss. Hostia. Si puedes, pero ten cuidado cuando beba con distancia. Tienes que aprovechar cuando está en la animación de ataque. Perfecto. Es Bellstadt. Versailles está muerto, ¿verdad, Brandon? Así. Ah, vale. Dice Brandon que la armadura que le hace ponerse loco es cuando te pones la armadura de Bellstadt. Así es, los certámenes en primera categoría de bandas son superiores a orquestas de muchas comunidades. No solamente eso. Cuando hacen certámenes en Buñol, en Cullera, en no sé qué, en lugares donde hay orquestas, en Silla, orquestas muy, bandas muy importantes, los músicos que están trabajando en orquestas sinfónicas de esos pueblos van allá. Dejan sus trabajos y se van allá a hacer el certamen, tío. Y lo peor es el rango que tiene mucho alcance. Yo tuve que medir al milímetro al momento para poder beber, tío. Usando Mando, ¿cuántas kills te costó? Yo nunca lo he jugado con Mando, ¿eh? La armadura que dice que hace que inmediatamente Bellstadt, ya que fue el cansante del exil del caballero de humo. Qué interesante, Naug. O sea, te pones la armadura de Bellstadt y el tío lo recuerda a su exilio y se pone más cabrón del principio, ¿eh? Te ayude a tanta gente cooperativa contra el boss que me aprendí sus movimientos y a partir de ahí era fácil vencerle. Ya, Dejan, ya, pero yo te digo no me sé sus set de movimientos, ¿vale? Somos los actuales ganadores de tercera categoría de la Comunidad Valenciana. Muy bien, ¿de qué pueblo eres? De Mike, bienvenidísimo. Ah, bien, dime de qué pueblo eres. Vale, vamos allá. Tercer intento. Esto va a ser jodido, no creo que me lo pase hoy, ¿eh? Estoy bastante seguro que no creo que me lo pase hoy porque la putada ¿sabes cuál es? Que ni siquiera el escudo deja del... Mira, otra vez que no le meto. Bajo escudo, subescudo. Es que te rompe te rompe toda la postura, tío. ¿Veis? Lo acabo de robar bien al menos, ¿eh? ¿Veis? Le he debido en la cara. Hay que jugarlo con cabeza este boss. No puedo ir a lo loco. Vale, tío, ¿qué hora? No te deja, no te deja recuperar la estamina. Mira, le he debido ya dos ocasiones, ¿eh? ¡Márcalo, coño! He rodado demasiado pronto. Y ahora la putada será beber con este tío aquí. Vale, hay que aprovechar la animación. Alguien me lo ha comentado antes. No, no ruedes, tontorrón, tío. No ruedes. No ruedes. No puedes rodar si no lo tienes claro. Vale. A ver, me tengo que aprender el set de movimientos, ¿eh? y estamos en ese proceso. Uno y dos. Golpe fuerte y se lleva una. Bajo escudo y me voy. Vale, bueno, vamos aprendiendo. Uff. Dolores, la vega baja. Ciudad de la comarca que te salen con Orihuela y Torrevieja. Estos ya están en Alicante, ¿verdad? Sí. No Murcia ni Valencia decimos. Alicante, tío. Demon's Souls es Dark Souls 3 primigenio. Dark Souls es Dark Souls. Dark Souls 2 es el hijo no criado de Miyazaki. Es el fin del mundo. Blackburn es el Dark Souls de la espada de época victoriana. Sekiro es Dark Souls de los ninjas. Sekiro no es un Dark Souls, tío, Darkness. Y el de Enrique es el Dark Souls con el mundo más grande. El Dark, el de hecho diría, yo personalmente digo que el Sekiro ni siquiera es un Souls-like, ¿eh? ¿Jugar con el violín mejora tu técnica? No, en absoluto. No me hace mejor músico, ¿eh? Yo también sé de Montserrat, el costal de Torrent. Muy bien, tío, tenemos dos valencianos aquí de repente, tío. Qué curioso, ¿no? Si quieres jugarlo con cabeza no creo que te durara mucho. Un asiento muy peculiar, el sur de Alicante. Sí, sí, sí. La espada te puede hacer un combo de hasta tres movimientos. Fíjate, cuando levanta el espadón para rodar. Es lo que tengo que observar de Jan. Aprender a leer bien sus movimientos, ¿eh? Mira, dice por aquí que ha pasado justamente por Oliwelao y Mik. También es de Alicante, creo yo, ¿eh? No sé por qué me huele que te va a costar unas 50 veces por lo menos. Hebinaga, no hay prisa. Este boss está muerto. ¿Vale? Este boss está muerto. Lo que pasa es que hay que encontrar la manera. ¿Os acordáis del dragón? Hostia, el dragón me lo puso muy jodido, muy jodido. Aquí tal vez si activar el botón de carrera voy a meterle un único golpe porque antes ni siquiera... No, no... Ah, sí que le cuenta, sí que le cuenta. Voy a bajar el escudo. Vamos a jugarlo no para ganar sino para aprender, ¿vale? Vamos a ponernos en modo observación, ¿vale? ¿Vale? En modo no querer soltar golpes sino aprender un poco el set de ataques. Por ejemplo, ahora estoy jugando bastante fino. Estoy jugando bastante fino. ¿Veis? Este ataque no se puede rodar para atrás o no debería poder rodarlo para atrás. Dos y tres golpes. Bebo. ¡Ah, no! ¡Qué cabrón! Me ha metido el cuarto, tío. Me ha metido el cuarto. ¿Vale? Hay que aprender que de repente parece que un ataque no va a hacer nada. ¿Vale? Y aquí si bebo es cuando me hace el barrido esto. ¿Vale? Hay que aprender cuántos ataques suelta el tío con cada combinación, tío. Porque es que es muy duro. Y le quito bastante vida. Creo que este me ha equivocado. Me ha faltado una muerte. A partir de Eche para abajo no sé. No sé. Yo hasta donde yo sé. Castellón es que es valenciano parlante. Valencia también. Y ya Alicante ya no. En el límite Cosentaina Cosentaina ¿Cómo se llama el pueblo este del monos y cristianos? Coño. El pueblo de Camilo VI cojones al lado de Cosentaina. Hostia. ¿Cómo se llama ese pueblo? Que es conocidísimo y tengo un amigo de allí. Hostia. Alcoy, cojones. Muchas gracias de Alcoyano. Tener más moral que de Alcoyano. Sekiro es más un juego de ninjas aunque en ese es un chinobi. A mí me dé mal. Toqué la y no ha pasado. A mí lo que me dicen que lo que es una pasada de Alcoy es la fiesta de monos y cristianos. Que me comentaban que justamente mi amigo de Alcoy que es músico también en la orquesta sinfónica me comentaba que se invierte una cantidad de dinero y es una fiesta tan querida y tan importante en el pueblo que tío que es una auténtica pasada. Dice que él cada año va a este lo que esté haciendo se pilla un billete para ir a monos y cristianos. Es el mejor monos y cristianos que hay. Eso lo tenía clarísimo Arian. La gente tiene una locura con 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 esa fiesta. Esto va a ser muy difícil niños. Y si pagas muy bien se paga muy bien a los músicos y no sé cuántas bandas hay y cuántos desfiles hay allí. Venga va chicos concentración a ver si consigo aquí dice que dos golpes y dos vale empezamos con un poquito menos de vida bien bien rodado habéis visto he rodado un golpe uno dos y tres vale le doy uno y me voy vale vamos a jugar esto vamos a jugar bonito ¿no? y dos golpes y le doy uno vale jugar bonito que dicen que dicen en terminología futbolística ¿verdad? vamos a intercambiar golpes una estocada y le doy uno yo vale no uno quería darle uno no quería darle dos porque veis ahora estoy vendido de estamina que rango que tiene el puta vale no puedo beber uno y dos ahora si puedo beber y cuando bebes amiga cuando bebes le he dado el botón de beber y se ha tirado y se ha tirado la vida para beber vale no sabes cuál es el problema la animación le salta no mal he bebido tarda muchísimo en beber tarda muchísimo en beber tiki taka ¿verdad retrocabezas? es que tengo que hacerlo de esta manera tengo que ir hasta que no me sepa bien su set de movimientos que me va a costar tengo que ir golpe a golpe tío hasta que aprenda a leer sus movimientos como pasó un poco con el dragón adaptabilidad Mike la tengo a 24 la tengo altísima su música aunque muy yo que parezco viejito porque amo la pura música clásica Camilo Sexto es el cantante de vivir así es morir de amor este es el cantante de Alcoy y que allí es un ídolo es como Nino Bravo en Valencia Nino Bravo que murió jovencísimo creo recordar en un accidente de coche a día de hoy todavía muchos valencianos lo tienen como un embajador cuando vuelva el lunes a casa me tengo que tirar un día entero recuperándome claro sí, sí, sí o sea hay muchísima contratación de músico de charangas de bandas de lo que sea es que es un día muy importante para Alcoy muy importante para Alcoy y yo algún día debería ir a fiesta de por ser cristiano de Alcoy venga tía vamos a jugar bonito oh empiezo el boss con un golpe voy a de ver el tiempo que sale en vez de ir a por él vale nos aprovechará más te veo jugar tan pausado con el violín que me explico cómo avanzas tío es tío no es esquir es paciencia mig toma golpe no es nivel no es ser muy bueno haciendo esto es tener la paciencia y la sangre de decir vamos a jugarlo sabes dos voy a irme a recuperar esta mina ¿veis? que rodada tan bonita pues a eso me refiero es lo que tengo que hacer sube escudo vale golpecito vale no solamente quería darle un golpe vale bajo escudo y me voy no es que si ruedo fuera de tiempo me la como oh madre de deuda esto esto va a ser para largo es que de hecho fijaos llevo seis intentos y no he visto todavía la segunda transformación la segunda parte hasta que te acercas al boss no sale así que cuando entres ala puedes curarte o bufearte tranquilo vale vale pero las otras veces wizard el enemigo que me ha golpeado por la espalda ni siquiera ha aparecido es como el jump king que es una prueba de paciencia talmente de mike de hecho estos bosses es saberse su set de movimientos y tener unos huevazos que no te quepan entre las piernas vale y calma calma un golpe fuera de lugar una rodada fuera de lugar quedarte sin estamina no saber cuando beber y más en este bosque castiga es la muerte pero os digo una cosa me lo paso me llevará una semana pero me lo paso vale este como lo que decía wizard como que ha entrado rápido ya no ha aparecido y así me da opción de robarle dos golpes uno vale si no lo veo claro no lo uff que mandoble me ha metido el putado mira lo he rodado perfectamente subo escudo uno dos y tres y el fuerte vale son un ataque un set de cuatro ataques vale lo tenemos claro tía violín cuando pone la espalda en la espada cuando pone la espada en la espalda uno dos tres y ahora viene el cuarto ataque no no ha movido la espada me chipea un poco de vida uno dos tres si me lo como bien vale si gira la espada es que hay golpe tenía el escudo en alto creo vale combinaciones espada pequeña espada pequeña espada pequeña y se para o tres espadas pequeñas y una gorda vale al jugarlo con el violín tiene delay shooter no tiene absolutamente ningún tipo de delay o sea no me veréis quejarme de que realmente lo que está pasando es que me sale tarde no me veréis quejarme de que en realidad lo que puede pasar es que toque una nota y el trasto que se encarga de convertirlas el sonido en señal me falle eso sí que me me puedo quejar pero de lag nunca es muy preciso por lo que recuerdo antes de entrar me comía una hierba que recupera un tiempo breve la estamina embulla el alma en magia comía una hierba para defensa física y ya ha estado en el noche me pegaba mucha soledad izquierda y todo el rato no podía darte así das con golpes en la espalda rara vez en posición estaría vendido yo Naug esta estrategia de consumir objetos la haría una vez que sepa un poco el set de movimientos porque algunos de estos objetos que has dicho los tengo pero no los voy a gastar mientras coño y el anillo de vinculación porque no me lo pongo mientras no conozca si ahora por ejemplo yo veo que estoy a un 10% y tú dices mira es que me falta muy poco vamos a invocar vamos a usar algún cheto vamos a hacer alguna cosa por el estilo bien pero el problema está es que estoy muy lejos de pasarme este boss entonces hacer gasto de objetos creo que no tiene lógica ahora mismo delay lo hay es que Pau me gustaría si algún día vienes a casa que lo pruebes y es que no es más delay de lo que hay jugando con mando muy poquito Pau hay lo suficiente como para no darle la culpa al delay vale hay un poco es cierto Pau pero no hay lo suficiente como para decir no me estoy pasando el boss por culpa del lag no Arien tengo que hacer un vídeo explicando esto mira lo que se envía es una señal acústica a un cacharro que está conectado al violín eléctrico y este cacharro lo convierte en una señal MIDI y después un programa convierte esta señal MIDI en una pulsación de tecla vale el violín no es un violín MIDI necesito este te lo pongo para que lo veas un poco en grande este cacharro lo ay que me he cargado esto este cacharro convierte ves este aparatito pequeñito convierte en la señal del violín el sonido del violín en una señal MIDI y esto es lo que en ocasiones interpreta mal lo que yo estoy tocando vale un mando tiene una latencia de unos 10-15 milisegundos pues tal vez esto tenga un pelín más a alguien no mucho más uno que se va buenas noches Mick muchísimas gracias por pasarte por aquí tío crack no es mala pero metería veneno para hacerle daño de veneno no he jugado nunca a este boss así que no sería una buena estrategia de Mike le meteremos algún objetito pero se lo meteremos cuando yo vea que como mínimo he llegado a la segunda transformación ¿sabes? ahora ni siquiera la he visto lo que entra al PC es una señal acústica no entra una señal MIDI en el conversor sí que entra una señal acústica vale dos golpes bajo escudo dos y tres no mal mal muy mal porque he visto que levantaba la espada y no me y no me uno dos y golpe fuerte un golpe no vamos a recuperar esta mina fatal tío fatal uno que tenía el escudo en alto coño cada vez me duran menos los intentos cojones cada vez me duran menos los intentos tío qué mal tengo que aprender tengo que aprenderlo tío tengo que aprenderlo por fuerza Gato Gamer muchísimas gracias tío buenísimas noches y nos vemos mañana por aquí caballero del humo es difícil Nike buenísimas noches gracias por tu primera intervención en el chat es difícil pero lo vamos a conseguir vamos a conseguir entre otras cosas porque existen vídeos dedicados a tutoriales específicos de bosses yo no he visto ninguno estoy experimentando un poco con el boss ¿vale? ahora mismo voy un poco a ciegas y quiero aprenderme su set de movimientos rápidamente ¿vale? de manera que me pueda llegar cada intento como mínimo a ver la segunda parte del boss ¿vale? esto sería el objetivo ¿no? que cada vez llegara a quitarle mínimo un 50% de vida eso sería lo que me interesaría antes de ponerme objetos y todo esto es el más poderoso de toda la segunda entrega más que el dragón más que Sin Naog a mí sí me costó muchísimo dos golpes ¿vale? ya hemos aprendido que estos dos golpes son gratis vale no pasa nada vamos a irnos de aquí atrás escudito arriba y vámonos a bailar con el amigo caballero golpe fuerte no pasa nada golpe fuerte muy fuerte de hecho vamos a bajar escudo seguimos escudo dos y golpe le hemos robado un golpecito así hay que jugarlo se cubre se está cubriendo golpe fuerte un golpecito bajamos escudo y no sube el escudo tía sube el escudo tía he llegado tarde el escudo uno y dos y aquí no puedo beber porque las otras veces que he intentado beber he muerto aquí sí uno dos y no ataca golpe sube escudo cojones uff me ha enganchado todos los golpes del mundo tío no puedo atacarle tengo que beber me da miedo beberme dos me da miedo beberme dos dos chupitos voy a bajar escudo para recuperar estamina me voy vale al menos me deja irme eso es muy importante no muy mal tía muy mal ese tengo que esperar un poco más tengo que esperar un poco más uno dos ahora sí le veo en la cara uff ahora me va bueno media vida tengo que ver vale vamos a hacer una cosa cuando la cosa se apure y se ponga fea no vamos a atacarle hasta que no recuperemos esta mina chicos media vida vale Nike me recomienda pegar solamente una vez y creo que estoy de acuerdo con Nike de que el problema es que Nike recomienda pegar solamente una vez porque el consumo de esta mina va a ser determinante aquí Shire es facilito ¿a qué hora cerraré hoy? pues cerraré mira son las 2 y 20 vamos a darle un último intento de hecho vale casi lo faseas Wizard yo creo que sí yo creo que sí es ir con la calma y sobre todo de no cometer fallos cuando te encadena varios golpes pensar que se ha acabado golpearle y te comes el último vale y estoy aprendiendo también Wizard cuando puedo beber y cuando no Naug también está de acuerdo con Nike Naug Nike no lo ponéis muy fácil de que es jugar al golpe es jugar al golpe afortunadamente mi personaje mete muy fuerte como que es el último intento de la noche y hay que ir a descansar vamos a hacer la invocación vale a ver si sonará la campana y por cualquier cosa pudiéramos invocar bien vale voy a quitarme el anillo el anillo de fuego no sé si me ha dado alguien me ha recomendado creo que ha sido Naug de poner el anillo de fuego el de vinculación evidentemente se tiene que ir vale y pondríamos el de fuego no me ha convencido mucho tal vez el de aumenta la defensa física este me podría ir bien yo creo que sería este el anillo vale chicos último intento de la noche os agradezco a todos la paciencia que habéis tenido va a ser un boss muy difícil es lo que os dije en la guía parecía fácil después lo que te encuentras ya es otra cosa también investigaré con el tema de imbuirse las armas vale porque lo que pasa es que un buen cheto ponerse algún objeto que te vaya a ir bien antes del combate puede ser determinante vale el dote del primer día un golpe de distancia heavy naga mi 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 no te voy a tocar el botón de mi 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 rodo bien rodo bien o rodo mal rodo mal porque rodo mal porque rodo mal porque rodo mal voy a quitarme el arco voy a quitarme el arco chicos que tengo que poner el botón de desequipar desequipar botón de correr desactivado desequipar sol 5 por el culo te la inco voy a quitar el arco vale vamos a y así estoy 68 con 6 es que no sé por qué motivo estaba rodando mal vale este es el programa que usamos para mapear todo esto vale que tal lo llevas pues mira llevo como de hecho creo no sé si he apuntado el último intento voy a apuntarlo por si acaso porque llevo mira llevo si creo que sí que lo he apuntado 8 intentos y lo más que le he quitado furia ha sido un 50% de vida todavía no he visto la segunda parte eso de que no se se es de que no se es ansias es imposible es que me gustaría veros a vosotros aquí jugando con un violín y la gente diciendo tío es que no deberías apresurarte bueno furia estoy satisfecho sinceramente le has sacado un hit al darse los dos furia vale los golpes evidentemente los golpes han sido más débiles de lo que serían bueno una hostia bonita me he llevado subescuro y de hecho no se te voy a beber mientras este vale ahora que ataca al otro puedo beber con calma al menos la invocación va a ser muy útil para poder saber cuándo beber y cuándo no que tiene muchísimo rango que bien rodado creo que lo suyo será con invocación creo que me va mejor con invocación que sin creo que me va mejor con invocación porque me tanquea muchísimo me tanquea muchísimo muchísimo y no es que tanquee es que puedo beber ¿sabes? voy a recuperar cuando ataque al otro voy a beber ¿lo veis? con la invocación puedo dejarme a beber sin la invocación tengo que estar midiendo cada paso ¿veis? mirad 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 ansias dice ya he visto la transformación ya ya he visto la transformación vale ¿cómo está mi invocación mi amigo? está bien esto hay que pasarse con invocación chicos esto hay que pasarse con invocación segurísimo segurísimo vale tú golpeame ah de aquí la resistencia al fuego vale aquí viene la resistencia al fuego vale vale chicos pero me llevé hace dos me lo llevé hace dos eh Nike yo lo sé que con NPC es más difícil pero no es más difícil hay que golpearlo más veces no nos confundamos porque este NPC a un 40% de vida Nike os hago la reflexión a un 40% de vida que se ha que se ha quedado me ha dejado beber he podido golpearle no es más difícil lo que pasa que hay que golpearle más ¿vale? que con ese golpe te revienta la barra de vida entera y ahora entiendo lo que me decía Naug que lo que sucede es que juega sobrado buenísimas como estás lo que hay que hacer es ponerse resistencia al fuego hostia wizard super bien tío vamos a hacer la captura tenemos camiseta wizard de manera inmediata si no te importa enviame un susurro donde quieras a discord donde sea y me dices tu talla de camiseta ¿vale? por favor si eres tan amable y lo apunto ahora mismo en la hoja que tengo que tengo para esto ¿vale? a esta muerte no la hay apuntado vamos a apuntar 9 vamos a apuntar vamos a apuntar aquí a wizard y bueno cuando quieras me envías con x wizard y me envías la talla y así ya la tengo fijada no gastes enviando eso que no hombre que sí chicos ha sido un auténtico placer estoy satisfecho de como es de la noche este boss me va a llevar dos horitas más una horita más aquí mira está ozoe está ozoe el otro día se lo llevó evi campanilla hoy será ozoe ¿vale? ¿cómo se escribe esto? cero ¿eh? cero zeta ¿vale? un canal de podcast de retro maravilloso aquí lo tenéis que estar con el jet chatting amigos muchísimas gracias por el apoyo que me estáis dando tío es un lujo teneros por aquí este boss está muerto y os convoco mañana para que veáis como me lo cargo chicos fuerte abrazo chao un saludo un saludo